Hay pueblos que, como se dice, cuando no les llueve, les llovizna. Y uno de los más castigados por diferentes circunstancias es el haitiano. Crisis económica, inseguridad, corrupción y hasta fenómenos meteorológicos que han sido devastadores. Pero pese a toda esa adversidad, los haitianos se han ganado el corazón del pueblo mexicano. Y a continuación, te comparto cinco de las principales razones. En 2010, ocurrió un terrible terremoto donde murieron alrededor de 200 mil personas y casi toda la infraestructura del país caribeño se vio afectada. Esto generó una ola migratoria principalmente hacia Brasil, donde necesitaban trabajadores para las obras del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016. Terminando esos eventos, se redujeron los empleos y eso provocó de nuevo un flujo migratorio, pero hacia Estados Unidos, donde les permitían el ingreso por razones humanitarias a raíz del terremoto. Sin embargo, un cambio en sus políticas terminaron complicando el acceso de los haitianos a ese país y por ello, muchos terminaron asentándose en México. México se caracteriza por ser un país de brazos abiertos. Aquí hay personas de todas las naciones. Pero particularmente, una comunidad muy querida es la haitiana. Y estas son cinco razones. Número 1. Trabajadores. Aunque su intempestiva llegada a México no fue sencilla, rápidamente demostraron que tenían ganas de trabajar en lo que sea. Por eso es común, principalmente en los estados del norte de México, ver haitianos y haitianas en diferentes giros laborales, ya sea urbanos o en aspectos profesionales. Número 2. Cordiales. Característico de los países caribeños y los haitianos no son excepción. Suelen ser muy cordiales en su trato. Obviamente y como en todas las culturas, no podemos decir que todos sean así, pero sí la mayoría. Casi siempre son amables, educados y acomedidos. Y eso, para alguien que llega a un nuevo lugar, sin duda, le suma muchos puntos. Número 3. Comida. Sus platillos como el pollo frito, el arroz, los frijoles, diferentes variedades de plátano, ensaladas y toda esa mezcla de sabores agridulces le aportaron a la gastronomía en México otro sazón. Y siempre una comunidad que aporta buena comida será bienvenida en donde sea. Número 4. Resiliencia y adaptación. Como lo dije al inicio de este video, el pueblo haitiano a través de su historia ha sufrido mucho. Y por ello, resulta doblemente asombrosa su capacidad de adaptarse a cualquier situación y salir adelante. Para nadie es sencillo emigrar por necesidad. Ellos y ellas lo han hecho, pero además con buena actitud y respuesta a todo lo que se les presenta. Número 5. Hermandad. Aunque su idioma es el criollo haitiano, su color de piel es distinto al de la mayoría de los mexicanos y sus usos y costumbres también son diferentes, al final, hemos hecho una buena hermandad entre los habitantes de este país que los recibió y los haitianos que han llegado. Por esta y más razones, se han ganado el corazón de todos los mexicanos. ¿Qué piensas tú? Si estás de acuerdo, ayúdame a compartir este video en tus redes sociales y dime sobre qué otra comunidad migrante te gustaría que habláramos en este canal. Con producción de Guillermo Medina y edición de Julio Vásquez, José Ibarra. Siempre en la noticia.